¡Gol! 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 Sobrinos, bienvenidos a este nuevo video. Jornada número 15. Hoy nos enfrentamos a Veracruz. De trámite, es un partido fácil, pero lamentablemente Monterrey no viene jugando bien. Y más, después de haber perdido la Copa. Hoy no viene mi jefe, viene el pichi. Y comete la pandilla. Veremos si, como dice, es un partido de trámite, pero siempre se nos dificulta con los partidos, con los equipos fáciles. Y esperemos, hoy no es el caso, hoy ganemos con contundencia unos 4-1. 4-1. Fuerte el marcador pichi, pero yo digo que vamos a ganar un 2-1, wey. Pero bueno, ahorita ya venimos llegando al estadio, a nuestro hermoso estadio. Que lo hemos visto perder mucho, wey, pero aquí seguimos. Vamos a venir muy poquitos, es lo más seguro. Pero que íbamos a seguir a muerte con Monterrey. No por jugadores ni directivos. Estamos por los colores y por el escudo que tanto amamos. Pero bueno, ahorita entramos y voy a ir al glorioso club de fútbol de Monterrey. Sobrinos, ya estamos adentro de la cancha. Hay poquita raza. Estamos venciendo en un partido de copa. Acá anda mi compadre, el Eric. Hoy se hace, hoy se hace, hoy se hace. Hoy se hace, hoy se hace. Un saludo para toda la raza que no ha venido, wey. Un saludo. Un saludo. Acá anda mi, mi gastro, mi hijo, mi con FIFA. Me enamoro acá. ¿Y el Pichi? ¿El Pichi que te ha traído el legerito, Pichi? Aguanta la cuartilla. Con los zapatos de charol. Están nenas de bebé. ¿Qué les puedo decir? Un limedo. Bueno, vamos a esperar ahorita que comience el primer tiempo. Aquí estamos, somos pocos, pero vamos a estar aquí en la rama de Monterrey. Hoy ganamos, hoy ganamos. Venga, Paldi, venga, venga. ¡Bravo! ¡Bravo! Chorinos, se acabó el primer tiempo. Pizarro ya se estrenó con gol. Vamos a ver, esperar que con eso ya se levante y empiece a jugar bien y que empiece a notar más goles. Yo creo que faltan dos. El de Gallardo y de... no sé, pero faltan dos. Aguanté la pandilla. El Pichi, el Pichi. Muy buen gol, muy buen gol. Esperemos si les sirva para que dicen que les se levante y sigan haciendo más goles. Y acá en Silvato. Están pensando en la novia. Pobrecito, es que lo dejó la novia y pues están pensando. Aguanté la pandilla. Buen gol de Pizarro, jefe. Comparen, ¿ya se estrenó Pizarro? Ya, eso es su bailecita que todos esperábamos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, güey? Es el torneo. Saludos, saludos. Saluditos para toda la banda. Aguanté la pandilla. Bueno, vamos a esperar que comience el primer tiempo. Segundo tiempo. Vamos a esperar que comience el segundo tiempo. Hoy ganamos. Vamos con Tete. Vamos con Tete. Vamos con Tete. El tachado es un sentimiento. No se excita, se lleva bien adentro. 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 Vamos con Tete. VAMOS CONTENTES 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 Me pareció bien, muy buena Me quedo con algunas dudas Yo siento que debimos de haber goleado con más goles a Veracruz Pero bueno, lo importante es que se sacó el triunfo Y Monterrey escala más posiciones para afianciar ya la liguilla Pero bueno, lo importante es el triunfo La entrega de los muchachos Y bueno, más que nada el gol, el estreno ya de por fin, ya de Pizarro Espero, la verdad, espero que con ese gol ya pues Sacude las malas vibras y ya comienza a jugar un poquito mejor de lo que lo veníamos viendo Pero bueno, nos vemos en el próximo video Si te gustó ya sabes, dale like Suscríbete y deja tus comentarios ahí abajo Nos vemos en el partido contra Necazza Y arriba el glorioso Club de Fulmon Torre Chao